Tengo pruebas de que está vivo. Lo voy a arrestar y no te puedo esperar. Espérame. No te puedo esperar porque no quiero que se vaya. Y quiero que sepas que me disculpes porque no me importa si Lucía se entera de que no murió en la explosión y no me puedo esperar por que esto altere tus planes, si es que todavía los tienes con Lucía. Mira, yo sé que siempre me negaste que creyeras que Javier estaba vivo porque tú lo querías agarrar. Querías matarlo. Y eso porque, bueno, lo entiendo, pero... tu razón principal era que siempre pensaste que Lucía todavía lo quería. Lo voy a arrestar. No. No, espérate, Nicimo. No puedes hacer eso. No puedo, Manuel. No. Necesito colgarme esa medalla en el pecho. Caramba. Me tienes que esperar. No puedes hacer eso. ¿De qué estamos hablando? No puedo. Tengo a la presa y no la puedo dejar escapar bajo ningún motivo porque meter a la cárcel a Javier Villegas que te va a dar sentido a muchas cosas en mi vida. ¿Vos con qué poco te conformas? No puede ser que estés pensando en eso. Escúchame, escúchame muy bien, Onésimo. No puedes ir tú solo. Espérate, no te vayas. No, Mateo, ¿qué...? Onésimo, espérate. Solo quería avisarte. ¿Para qué? Para que mañana cuando lo veas en la presa, no te tome la noticia de sorpresa. Cuídate, escúchame, escúchame. No te puedes ir así. Onésimo, escúchame. Onésimo. En realidad, los detalles familiares son muy penosos, ¿no? Pero llegué con mi tío, me le planté y le pedí mi dinero porque él había utilizado mi herencia para invertirla en la cadena. Entonces, todo este tiempo estuvo ahí mi herencia en el entendido de que yo cuando la necesitara, pues, él me la iba a devolver. Pero entonces, no quería y no quería. Claro, le hice una oferta que no pude rehusar. ¿Y qué dijo? Me devolvió el dinero, Carmen. Entonces, bueno, quiero que sepan que ya tenemos el capital para empezar el negocio. Ay, Regina, no sabes cómo me conmueve tu generosidad. ¡Qué maravilla! Es una gran noticia. ¿Verdad que sí, Carmen? ¡Ay, qué alivio! Entonces, ya tenemos que empezar a ver todo lo que se necesita a comprar las cosas, a contratar los servicios, a hacer los contratos por el local. Bueno, no tenemos que preocuparnos ahora. Pero, en fin, hay un cerro de cosas que hacer, Carmen. Un cerro. Bien dices, un cerro. Fíjate que yo creo que no hay que escatimar, pero hay que organizarnos bien. Hay que administrar muy bien todos estos recursos que ahora tenemos y quizá podamos empezar a ver todas estas propuestas para el lanzamiento de marketing. Creo que sería padrísimo. Ay, claro. ¿No te importa que esto lo veamos cuando nos reunamos con Álvaro y con Esther? Lo que pasa es que voy de salida. Tengo que atender un asunto muy importante. Me da mucha pena porque no quiero que sientas que no. No le estoy dando importancia a esto. Me parece fundamental, Regina. ¿Estás bien? Pues... Estoy a punto de tomar una decisión muy importante en mi vida, perdóname, por eso es que estoy así como... Tienes problemas con Gonzalo otra vez, ¿verdad? ¿Se van a divorciar? No sé qué decirte. Carmen, si hay algo que yo pueda hacer para ayudarte, sabes que cuentas conmigo. Gracias, Regina. Entonces, este... ¿Te parece que organicemos la junta para mañana y los cito a todos y vemos esto? Claro. Regina, más de lo que estás haciendo ya por nosotros, difícilmente lo haría cualquier amiga. ¿Salimos juntas? Vamos. Perdón, ¿eh? De veras. Discúlpame. Mariano, necesito hablar contigo seriamente. Te estoy preguntando cuándo me sacas de aquí. ¿Cuándo me sacas de aquí? No me hagas hablar, por favor. Necesito dinero para sacarte de aquí. Di las instrucciones para que te dieran lo que quieras. Todo, en dólares, en francos, lo que quieras. Pues hablé con tu contador y no me dio ni un chelín. Este imbécil. Yo le di las instrucciones de que te diera lo que necesitaras. Me dijo que no tienes nada, ni un quinto. ¿Qué? Que no tienes ni un quinto. Óyeme, yo tengo muchísimo dinero. Tú y ese imbécil no se gastan lo que yo tengo, ¿me entiendes? Si eso me dijo él, yo solo vine aquí a comunicártelo y a decirte que yo no puedo trabajar así. Comunícame con él. Sí, bueno. Sí. Te paso, Mariano. ¿Qué es esa idiotez de que no tengo nada de vivero? No, yo no he tocado nada. Yo no he tocado ninguna cuenta, ni la de Suiza, ni la de Argentina, ni la de Santiago. ¡No soy imbécil! Me estás robando, Jorge. ¡Jorge, me estás robando! ¡Infeliz salgo de aquí y te desaparezco! ¡A ti y a tu familia, infeliz! ¡Él es el único que tiene la clave para llegar a mis cuentas! Claro, claro, ya no tengo ninguna duda, estás vivo y feliz. Te voy a arrancar las orejas y te voy a quitar la p... Sácame de aquí, amigo, te lo suplico. Sácame de aquí, Suárez. Por lo que más quieras, sácame de aquí. Sácame de aquí, amigo. ¡Tengo que salir! ¡Suárez! ¡Lo que quieras! ¡Tengo que salir, Suárez! ¿Mara? ¿Me puedo sentar? Sí, yo te pedí que vinieras, ¿no? ¿Cómo vas en la escuela? Bien, bien. Yo ya no me acordaba cómo eras, papá. Y aunque te acordaras, ya no soy el mismo que hace 12 años. En cambio, yo cierro los ojos y me acuerdo de ti. ¿En serio? ¿En serio? Tenía tan hermosa, tan linda, tan bonita. Y dije, ¿qué le puedo yo ofrecer? ¿Cómo está tu mamá? Bien, bien, está bien. Pero yo ya no quiero regresar con ella. Vamos a ver, ¿por qué? Bueno, no, no, eso no importa mucho. Lo que importa es que quiero venir a vivir contigo. ¿Estás bien conmigo? Sí, papá. ¿Sabes lo que eso significa? Pues tener al papá que nunca tuve. ¿Verdad? No, 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 no. Lo que siento, qué mereka, padre. Sí, papá. Puedo entrar en el taller del maillo. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, papá. Todas las horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a intentarlo, ¿sí? Tengo muchas cosas que contarte. Y vamos a tener mucho tiempo para cubrir las platicas. Yo también tengo muchas cosas que contarte. Esto ya es de viejo, Lessimo Ríos. Papá... que nunca he dejado de quererte. ¿Dónde puedo quedar, papá? ¿Dónde puedes quedar? ¿Dónde puedes quedar? ¿Dónde puedes quedar? Piénsalo, Fernando. Mira, me doy cuenta que con una inversión no demasiado grande podemos tener buenas ganancias. Pero a ver, ¿qué es exactamente lo que tú quieres que yo aporte a esta sociedad que me estás proponiendo? Pues, ¿tu trabajo? ¿Te parece poco? Tú puedes ser un buen administrador de este negocio. No, Laura. Según mi poca experiencia en los negocios, cuando una parte pone todo el dinero y la otra parte pone todo el talento, nunca funciona una sociedad. Mira, velo así. Yo me ahorré un buen dinero no dándole a ese chantajista lo que me pedía. Y eso gracias a ti. ¿Qué te parece? Si invertimos ese negocio y, bueno, los dos podemos tener buenas ganancias, ¿por qué no? Piénsalo. Mira, lo de ese chantajista es una deuda que yo me cobré rompiéndole la cara. Y eso fue un placer. O sea, que ya estamos a mano. Mira, de verdad, Laura, muchas gracias. Pero no me siento bien entrando a una sociedad en la cual yo no porto nada. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Es una manera de darte las gracias. ¿Por qué no? Pues, dame las gracias y no más gracias. Está bien, gracias. Pero piensa que puede ser un buen negocio. Ok. Mira, ya olvidemos eso del negocio y vamos a otro asunto que tenemos pendiente. Y, de hecho, eso puede servir para que... para que me agradezcas lo del chantajista otra vez. Anoche yo no me pude quedar a cenar. ¿Cómo te fue? Bien, bien, papi. No me importa. ¿Qué te parece si me repites esa invitación hoy? ¿Por qué no? ¿Quieres venir a cenar esta noche? Deja pensarlo. Bueno, a las nueve te parece bien. A la hora que quieras aquí voy a estar. Ya sabes que no voy a ningún lado si no es con mi chofer. Ok. Eh, ¿me necesitas para algo más o me puedo ir? No, no hay nada que hacer. Ve, te espero. Hasta la noche, entonces. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te regalas una botellita de vino? Claro. Tinto. Tinto. Oye, ¿qué es lo que me quieres decir? Eh... Te lo digo una noche. Después de una rica cena. Te lo digo, ¿ok? ¿Y no me vas a dar ni un adelanto? No sea curiosa. En la noche. Nos vemos la próxima junta. Muy bien. Bien, Margarita. Hasta luego. Muy bien, Ramón. Hola. Carmen. ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Crees que podemos hablar a solas un momento? Sí, sí, claro que sí. Pasa. Gracias. Con permiso. Sí, ¿te escucho? Eh... Fui a solicitar una asesoría legal en lo relativo a nuestra separación. Y me dicen que no es necesario que tengamos a un abogado, que con acudir los dos de mutuo acuerdo y solicitar el divorcio es más que suficiente. De hecho, es un trámite prácticamente automático que no debe de tomar mucho tiempo. ¿No dices nada? ¿Crees que de verdad quede otra cosa por decir? ¿Algo más? ¿Una palabra o una frase cualquiera? ¿Qué quieres que te diga, Carmen? Bueno, ya tomaste tú la decisión por los dos, ya tienes la solución para todo y yo no tengo ningún inconveniente que sea como tú dices. Así que no hay nada más que hablar. Pues yo sí tengo varias cosas que decirte, Gonzalo. Carmen. Gonzalo. Por favor. ¿Por qué insistes en hacerme sentir como si yo fuera la mala de la película? Por favor, ¿qué caso tiene de seguir discutiendo? ¿Ya? Conseguiste la manera más rápida de divorciarte. Es que bien. Ahora entiendo que quieres deshacerte de mí lo más rápido posible. Te felicito. Qué eficiente eres para lo que te interesa. Llámame cuando quieras que vayamos de mutuo acuerdo a pedir que acaben con nuestro matrimonio. Gonzalo, te estoy dejando libre. ¿No es eso lo que querías? ¿Qué quieres decir? ¿Estar libre para hacer lo que quieras con quien quieras? Exactamente, ¿qué es lo que me quieres decir, Gonzalo? Por favor, Gonzalo. Los dos sabemos de qué estoy hablando o quieres que te lo digan con todas sus letras. Ah, Mechi. Vas a negar que tienes un afer con Mechi. Mira, hay muchas razones concretas por las que tú y yo no podemos estar juntos en este momento. Pero esa mujer ha tratado de seducirte desde hace bastante tiempo, mucho antes que nuestra pareja entrara en crisis. Tus seres son estúpidos. Esa no es una respuesta. Bueno, está bien. Me gustó a Mechi. ¿Y qué? ¿Qué crees que pueda hacer para impedirlo? ¿Yo gobierno en su cabeza? ¿Yo me enamoro por ella? ¿Yo me desinamoro por ella? Te di todo, Carmen. Te di todo lo que soy. Hasta en los momentos más difíciles estuve contigo. Tú siempre fuiste lo más importante para mí. ¿Y no sabes la cantidad de veces que le di gracias a la vida por ese amor tuyo? Creo que me merecía algo más que eso, ¿no? Te entregué todo, mi vida entera, Gonzalo. Pero tú te lanzaste a los brazos de la primera mujer que se atravesó por tu camino. Yo estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa con tal de no perderte. Tú me pediste que me alejara y... eso hice. Yo sabía que de permanecer juntos tú y yo, con el daño que nos estábamos haciendo, íbamos a terminar por odiarnos. Pues sí. Pero sobre todo fue por esa estúpida necesidad tuya de estar sola, Carmen. Ese deseo de ahuyentarme de tu vida sin... que sigo sin entenderme. Y que a veces pienso que no era otra cosa más que... más que falta de amor. Yo te pedí tiempo. Nada más. Un poco de tiempo para encontrarme a mí misma, para resolver los problemas de mis hijos. Pero tú no pudiste cumplir con nuestro pacto. Por favor, Carmen. Ya deja eso. Nuestros problemas son entre tú y yo y nada más. ¿Ah, sí? Lo de Meche no es cierto, no existe. ¿Me lo estoy imaginando? ¿Por qué no puedes ver que la única mujer que significa algo para mí en estos momentos eres tú? ¿Por qué no puedes verlo? Porque no sabes cuántas veces he escuchado esas mismas palabras exactamente y siempre fueron mentiras. Yo no quiero volver a cometer el mismo error contigo. Te amo. Estoy enamorada de ti. Pero no puedo permitir que nadie, ni siquiera tú, me vuelva a engañar. Nadie. ¿Sabes qué? Tienes razón, Carmen. Como siempre. No hay ninguna posibilidad de entendimiento entre tú y yo. Pienso que... que es mejor que dejemos esto aquí. Haz lo que creas conveniente y avísame cuando todo esté listo. Gonzalo. Adiós. No sé hacer nada. No tengo un quinto. Amalia está a punto de quitarme el departamento. No tengo a nadie. Mi familia vale queso. Y Camilo está en la cárcel. ¿Por qué dejó la droga? Dame una razón. Por ti, Marlene. Por la vida. Por el amor, como tú decías el otro día. ¿Estás esperando a alguien? No. Ay, deben de ser los de la atalaya, que dan una lata. Esos pegan, ¿eh? Por los que... ¿Quién? Los que... Soy Enrique. ¿Puedo pasar? Sí, Enrique, pasa. ¿Quién es? Enrique. ¿El chico tripié? Ay, Marlene. Cállate, que no va a poder mirarlo con los mismos ojos. ¿Sabes qué, hija? ¿Qué querrá? Yo me voy, ¿eh? ¿Pero por qué? No, sí, yo todavía traigo el signo de culpable en la cara. Yo no puedo ver a ese señor todavía. Te hablo. Sí, llámame. Chao. Ah, ¿qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Bien, señor. Es que vio a Mina diciendo que está muy bien y por lo que sé, te mandó muchos saludos. ¿Por qué no le hablas a Lucía para que te platique cómo estuvo? Ay, sí, me encantaría llamarle. No, ¿por qué no vas a la casa? Tenemos computadora para que le mandes un mail. Órale. ¿Sí? Yo les abro. ¿Cómo no? Bueno, pues a ver cuándo nos echamos otro baile, ¿no? Cuando gustes, estoy para servirte. Pues el día que salga Sergio de la cárcel. ¿Cómo no? Para celebrar. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós, María. Perdón, perdón, María. Debí suponer que tenías visitas, debí haberte hablado antes, perdón. No, no, no te preocupes, Enrique, por favor. Pasa, siéntate. Gracias, gracias, muy amable. ¿No quieres tomar algo? No, no, gracias. Estoy bien. Bueno, ¿y cómo va ese bebé? Creciendo. Bueno, a lo mejor te extraña que esté aquí, pero, mira, vine a pedirte disculpa por no haberme acercado antes a ti, por no haber estado al pendiente de mi nieto. Bueno, pues lo que veo, van a ser muy pronto, ¿no? Mira, no sé si te interese, pero, pues estoy tratando de cambiar un poco mi actitud ante la vida. Raquel me está ayudando. De hecho, ella fue la que me sugirió que viniera. ¿Qué huele? Me ayudó para darme cuenta que he sido muy egoísta al no haber estado tan al pendiente como debería de haber estado de mi nieto y de ti. ¿Qué? 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 No, 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 no. Dime una cosa, Carmen. Ya no hay ninguna posibilidad de que se solucionen tus problemas con Gonzalo. Yo creo que no. Hoy le pedí el divorcio. ¿El divorcio? No sé qué decirte. ¿Quién lo iba a decir? Yo que me puse tan furioso por qué te ibas a casar con él ahora lamentando tanto que se vayan a divorciar. Fue por eso que me preguntaste aquella vez sobre qué era su prima o su cuñada. Es su cuñada. ¿Estás segura? Es todavía una suposición, una sospecha. La una confesión firmada no la tengo, pero aunque Gonzalo me asegura que no hubo nada entre ellos antes de nuestra separación. ¿Qué más da realmente? ¿De qué serviría averiguar los cilhechos que están juntos ahora? ¿Juntos? Ahora menos sé qué decirte. ¿Podrías decirme que no sé nada de la vida? ¿Que después de todos estos años no aprendí nada de los hombres? ¿Que no se puede pasar de una relación a otra sin un periodo de duelo? Que yo tendría que haberme dado cuenta que sola es como podía resolver mis problemas. Discúlpame, pero eso no es cierto. ¿Ah, no? No, no, no. Si no hubieras aprendido nada de la vida, no estarías tomando ahorita decisiones tan valientes para cambiar la tuya. ¿Eso crees? Sí. ¿Te das cuenta ya no eres la Carmen, ¿cómo te decía Mina? Agachona. Sí, que se sentaba a rezar esperando que sus problemas se disiparan, se desaparecieran. No, no, no. Ahora eres una Carmen muy valiente enfrentando las cosas. La Carmen de antes se hubiera derrumbado con la cuarta parte de problemas que tienes ahora. Y una cosa que me admira es la manera en que ahora agarras el duro por los cuernos, las cosas que haces para ayudar a tus hijos sin olvidar desde luego tu vida, a ti, tus anhelos, lo que quieres hacer. Enrique. No sé si te sirva algo que te voy a decir, pero en verdad admiro muchísimo más la Carmen de ahora que la esposa abnegada y sufrida que eras cuando vivíamos juntos. Me sirve muchísimo que me lo digas porque esas palabras viniendo de ti tienen un significado muy particular. Bueno, agradecetelo a ti que muchas lágrimas y mucho trabajo te ha costado. ¿Cómo ve? ¿Ya va para arriba? Pues sí, pero todavía no como esperamos porque aún está un poquitín baja, pero, ¿sabe? Si descansa lo suficiente y se porta bien, entonces sí, ya mañana va a estar muy bien. Perfecto. Ok. Solo necesito escuchar, gracias. Bueno. Muy bien. Por favor, mire, aquí encima del mueble le voy a dejar su pastilla. Es para el dolor, solo por si la necesitan la noche, perfecto. Y mientras tanto no se olvide, descanse mucho, por favor, ¿eh? Usted también descanse mucho. Gracias. Adiós. Permiso. 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 Mamá, ¿qué no te aburdes o ni siquiera te cansas de estar recogiendo ropa, lavándola, colgando la ropa, descolgándola? ¿qué tiene de gracioso? Es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos dormimos, descendemos la cama. ¿Para qué la volvemos a atender si para cuando nos volvamos a meter a la cama la vamos a descender? Eso decía mi papá. No me tiendan la cama que la voy a volver a descender. Pero en mi caso se llama terapia ocupacional. ¿Terapia qué? Terapia ocupacional. Es para tener la mente ocupada, hijo. Ay, mamá, tú siempre estás pensando en lo mismo. ¿Cómo sabes en lo que pienso yo? Ay, mamá, pues, estás pensando en Gonzalo. O sea, ¿en qué más vas a estar pensando? Por siempre estás triste, no quieres bajar a cenar. ¿Te parezco una mamá demasiado aburrida? Es que no es que seas una mamá aburrida, mamá. Lo que pasa es que, pues, ya no te ríes como antes. Como, por ejemplo, ayer, que estaban mi hermano y mi papá. Ya no te ríes. A mí se me hace que la otra casa va a estar mucho mejor porque aquí estamos muy solos. Es muy grande la casa. La otra estaría mucho mejor, mamá. Tienes razón. Cuando regresemos a nuestra casa nos vamos a sentir mejor, más cerca, más a gusto. ¿Me lo juras? Además, yo voy a tener mucho tiempo para estar contigo y eso me va a hacer muy feliz, te lo juro. Bueno, prométeme eso, ¿eh? Te lo prometo, mi amor. Bueno. Ándale a cenar, dile a Lucía que las está esperando algo. Pero ahora yo una terapia ocupacional. ¿Tú? Sí. ¿Qué? Voy a contar los pasos de aquí a la cocina a ver cuántos son. Veo, chiquitos. A ver. No, está mal año. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Avísale a Lucía, mi amor. 65, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Lucía, ¿la cena ya está servida? Sí, pero yo voy a cenar. Ahí les dejo enchiladas a Ángela, a ti y a mi mamá. Ah, no, pero mamá no va a ir a cenar. Pues súbesela. No, tampoco quiere. Oye, ¿me acompañas a la cocina a cenar? A lo mejor tráete para acá a la cena, es que tengo flojera. Bueno. Órale. Zafo. ¿Aquí va? Ahí voy. 100, 101, 102, 103. Voy, voy, voy. Manuel. Manuel, ¿qué haces aquí? Deberías estar en el hospital. En el hospital, sí, no importa, estoy bien, tranquila. Eh, solo necesito decirte algo, quiero... No puedo creer que te escapaste del hospital. Manuel. Perdón, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Lucía. Es que no puedo creer que te haya... Escúchame, escúchame, por favor. Necesito saber si lo que me dijiste el otro día de que... ¿Qué otro día? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando, Manuel? Que si serías capaz de hacer cualquier cosa por volver a amar, por sentir que amas, lo harías. Escúchame. Es que no entiendo de qué me estás hablando, Manuel. ¿Te gustaría estar conmigo? ¿Podrías estar conmigo? ¿Así, en la vida, andar tú y yo? Sí. ¿Te acuerdas? Ya me suena todo lo que quería escuchar. Te amo. Te amo. Te amo. Manuel. ¡Manuel! Te lo han dicho que te pareces a un famoso delincuente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.